Primitivos pueblos enlazados por el barro Sintiendo el dolor de los troncos arrancados Bebiendo de las aguas que están contaminadas Defendiendo el cerro con el cuerpo El aire entreverado de plomo Es el trago del suspiro pulmonar No hay como explicarle a nuestros niños Tanta, tanta perversa maldad Transitando el camino de la indignidad Teñidos por la fe de la esperanza Gira la tierra, giran los pueblos Alrededor de la libertad Oh, y de la libertad Van gambeteando el hambre Empuñando la bandera de la dignidad Son los nuevos terroristas modernos Mercenarios del agua Y tu libertad El cielo va oscureciéndose en la mañana En el corte de la ruta provincial Llueven las lluvias de goma Abriendo camino al nuevo conquistador global Transitando el camino de la indignidad Y teñidos por la fe de la esperanza Gira la tierra, giran los pueblos Alrededor de la libertad Alrededor de tu libertad De tu libertad De tu libertad De tu libertad Ah, bueno, temazo, impresionante Un fuerte aplauso, por favor